Ibsen Producer El sol se levanta y no nos vea los dos Ta' con otro que ni te valora, se le ve por su actitud Que tú haces con él, no te sabe tratar, no te sabe comer Escapémonos lejos y va a ver Escapémonos, que te voy a hacer lo que no te hacer Escapémonos, que te va a hacer mi mujer Escapémonos, vamos lejos y después va a ver Escapémonos, que te va a hacer mi mujer Envie de hacer la mala, partir avec toi Pré pour la mêler, yo avec Mabella Faites pas de danse, fais tes fêtes pas de danse Donne-moi ta main, j'aime la façon que tu danses Wesh t'es cramé, t'aimes les mauvais garçons Dans mon coeur, bang bang, dans ma tête dingue dingue Une rose pour toi, des balles pour ce gara, pam 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 Bouge ton body sexy, pam 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 Sur ce gros boule, moi j'fais du tam tam El sol se levanta y no nos vea los dos Ta' con otro que ni te valora, se le ve por su actitud Que tú haces con él, no te sabes tratar, no te sabes comer Escapémonos lejos y va a ver Escapémonos, que te va a hacer lo que no te hacer Escapémonos 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 Vámonos lejos Y después va a ver Escapémonos Escapémonos Baby no escapamos Coge tú tus cosas y nos vamos Yo te espero abajo en el carro Y no le pare a tu jebo Porque ahora es tu ex Pronto te olvidará cuando te tenga agarrado de mano Ahora tamo y matamos, ya coronamos Tengo estas putas cuentan grano por gramo Te gustó el estilo callejeros Esto va para el mundo entero Mami, ya tú sabes que yo soy aquel El que te devora y te hace sentir mujer Mami, ya tú sabes que te voy a comer Que te lo voy a hacer como no te lo hacer Tú sabes que soy aquel Tú sabes que soy aquel El que te lo sabe hacer El que te lo sabe hacer El que te lo sabe hacer Ibsen Producer El que te lo sabe hacer El que te lo sabe hacer El que te lo sabe hacer ¿Quieres ir a mi ropa? Gracias.